El hijo de Federica Pais se negó a declarar. Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, y Octavio Laje, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. El hijo de Federica Pais, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. El hijo de Federica Pais, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. Los dos acusados fueron trasladados a la Fiscalía de Martínez, donde más iban a ser sometidos a una rueda de reconocimiento en el marco de otra causa. El hijo de Federica Pais, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. Ante la Fiscal de Vicente López Cecilia Chayep, Casermeiro y Laje optaron por negarse a declarar y quedaron detenidos en ese causa imputados por robo calificado por el uso de arma de utilería. En tanto, el fiscal Martín Gómez, de la UCI de Vicente López Este. . Se declaró incompetente en la causa en la cual ya había obtenido la detención de los dos sospechosos por un robo calificado por el empleo de arma de utilería en grado de tentativa cometido el domingo en Olivos y le giró ese expediente a su colega Chayep. . En esa ocasión, una joven de 27 años fue asaltada por motochorros en Pedro Goyena al 3100, y por el hecho la policía detuvo a Casermeiro y Laje, a quienes les secuestraron dos pistolas de aire comprimido. . Una navaja, teléfonos celulares, un martillo casero como para romper cristales, un blister con psicofármacos y un DNI de mujer y un juego de llaves de la joven asaltada en el Bajo Martínez. . . La indagatoria de esta mañana fue por el presunto robo cometido el sábado alrededor de las 17.30 en una casa de camping situada en Vélez-Sarsfield 5052 de Munro, partido de Vicente López. . . El dueño del negocio, Mario Alberto Cerezuela, se presentó el lunes a la noche en la comisaría de Munro para denunciar que había reconocido a Casermeiro y Laje por televisión y que eran los mismos que lo habían asaltado el sábado. . . El hijo de Federica Pais se negó a declarar. . . . Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, y Octavio Laje, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. . . . Se negaron a declarar en la causa que los tiene imputados por un robo en una casa de camping ocurrido el sábado en la localidad bonaerense de Munro, informaron fuentes judiciales. . . Tras ese trámite en la unidad funcional de instrucción, UCI, de Vicente López Oeste, en Villa Martelli. . Los dos acusados fueron trasladados a la Fiscalía de Martínez, donde más iban a ser sometidos a una rueda de reconocimiento en el marco de otra causa. . 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 En esa ocasión, una joven de 27 años fue asaltada por motochorros en Pedro Gollena al 3.100 , y por el hecho la policía detuvo a Casermeiro y Laje, a quienes les secuestraron dos pistolas de aire comprimido . . Una navaja, teléfonos celulares, un martillo casero como para romper cristales, un blister con psicofármacos y un DNI de mujer y un juego de llaves de la joven asaltada en el Bajo Martínez. La indagatoria de esta mañana fue por el presunto robo cometido el sábado alrededor de las 17.30 en una casa de camping situada en Vélez-Sarsfield 5052 de Munro, partido de Vicente López. El dueño del negocio, Mario Alberto Cerezuela, se presentó el lunes a la noche en la comisaría de Munro para denunciar que había reconocido a Casermeiro y Laje por televisión y que eran los mismos que lo habían asaltado el sábado. El hijo de Federica Pais se negó a declarar. Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, y Octavio Laje, el de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos. Se negaron a declarar en la causa que los tiene imputados por un robo en una casa de camping ocurrido el sábado en la localidad bonaerense de Munro, informaron fuentes judiciales. Tras ese trámite en la unidad funcional de instrucción, UCI, de Vicente López Oeste, en Villa Martelli. Los dos acusados fueron trasladados a la Fiscalía de Martínez, donde más iban a ser sometidos a una rueda de reconocimiento en el marco de otra causa. Ante la fiscal de Vicente López Cecilia Chayep, Casermeiro y Laje optaron por negarse a declarar y quedaron detenidos en ese causa imputados por robo calificado por el uso de arma de utilería. En tanto, el fiscal Martín Gómez, de la UCI de Vicente López Oeste. ¿Qué es la detención de los dos sospechosos por un robo calificado por el empleo de arma de utilería? En esa ocasión, una joven de 27 años fue asaltada por motochorros en Pedro Goyena al 3100, y por el hecho la policía detuvo a Casermeiro y Laje, a quienes les secuestraron dos pistolas de aire comprimido. Una navaja, teléfonos celulares, un martillo casero como para romper cristales, un blister con psicofármacos y un DNI de mujer y un juego de llaves de la joven asaltada en el Bajo Martínez. La indagatoria de esta mañana fue por el presunto robo cometido el sábado alrededor de las 17.30 en una casa de camping situada en Vélez-Sarsfield 5052 de Munro, partido de Vicente López. El dueño del negocio, Mario Alberto Cerezuela, se presentó el lunes a la noche en la comisaría de Munro para denunciar que había reconocido a Casermeiro y Laje por televisión y que eran los mismos que lo habían asaltado el sábado. ¡Suscríbete al canal!